Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que así la raya está debajo, en ese esquema se lee desde afuera. 20 dividido entre 50. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra, pero es menor que el de adentro. Entonces juntamos con el otro, 20, pero aún así sigue siendo menor que 50. Entonces como ya no hay más números, completamos y siempre con 0. Como hemos completado desde el comienzo, acabamos colocando 0 punto. Ahora sí, como 200 ya no es menor que 50, ahora sí. 50 por cuánto me acerco a 200 sin pasarme? Exacto por 4, ¿verdad? 50 por 4, 200. Pones abajo, restamos 200 menos 200 y queda 0. Como ya quedó 0 y ya no hay número que baje, hasta ahí termina. Así que 20 entre 50 es 0.4 y ahí termina. Gracias. Gracias. Gracias.